Creo que ya he encontrado el problema Toda esta grasa asquerosa pararía cualquier reloj ¡Pues vamos todas a fregar! ¡Qué diversión! Es por donde es pasear ¡Qué diversión! Compartiré de su majestad Con las ayudantes delices Habrá siempre diversión Queda mucho para acabar Pero sé que en finalidad Como nuevo va a quedar Hay mucho que podemos hacer Con mi diversión Con mi diversión ¡Carayo! ¡Aguanta, Minnie! ¡Bueno! ¡Ya lo hemos limpiado todo! Con mi amigo me voy de pesca Deseando estoy llegar ¡Y es tradición! ¡Qué gran ilusión! Pues mi amigo y yo nos vamos a pescar ¡Vamos, cantad con nosotros! No hace falta nada más Al compartir la misa Y es que a ti con mi amigo todo sale ¡Que bien no hace falta nada más! ¡No hace falta nada más! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Campamento montado! ¡Ja, ja! Dicen que nerviosa y pequeña soy para ganar Pero mi ambición y mi equipo Sé que me van a ayudar Juntaremos lo que podamos necesitar Para hacer un super bolido genial Y mi sueño de piloto alcanzar ¡Sea! Un bolido montemos Mejor no lo habrá ¡Sí! No pararemos nunca Muy rápido irá Será un bolido perfecto para mí Te mostraré Que soy más veloz que un colibri ¡No hay sitio para que dos bolidos pasen a la vez! Fantasmas recién de la diversión Van corriendo en competición De noche aquí ellos suelen morar Va a ser un truco o trato para recordar ¡Oh, no! ¡El puente se ha unido! ¡Main Bob! ¡Los fantasmas no necesitan puentes! ¡Oh! Va a ser más difícil de lo que creía ¡Carre, carre, carre! Una carrera encantada vas a ver ¡Carre, carre, carre! Con espectros disgustos por doquier ¡Sigo pisándote los talones! Pisa fondo y échate a temblar ¡Carre, carre, carre! Pues los bolidos encantados son lo mamá ¿Qué? ¡Carre, carre, carre! ¡Hay momento! ¡Y échate a temblar! ¡Carre, carre, carre! Pues los bolidos encantados son lo mamá ¡Ah! Pues los bolidos encantados son lo mamá ¡Ah! ¡El... ¡El bolido encantado ha ganado! ¡Muy bien, piloto fantasma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí que podemos terminar la canción! ¡Como los tres caballeros! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Pues cantar y bailar como ahora veis Lo hacemos sin descanso Porque se nos da muy bien ¡Volay! ¡Volay! Somos de plumaje diferente Da igual pues somos esos y amigos por siempre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Volvido! ¡Ah, rindo! ¡Arigo por siempre! ¡Bravo! ¡Bravo! Mickey y los superpilotos De lunes a viernes a las ocho y media En Disney Junior Disponible en los principales operadores Toca la pantalla para ver más vídeos Y no te pierdas tus series favoritas En Disney Junior ¡Volvido! 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 ¡Volvido!